Decimos que organizaciones realizan colecta para ayudar a la adolescente de tan solo 15 años que quedó cuadrapléjico tras ser arrollado por una camioneta en la carretera León hace 19 meses. Mario Elijarquín nos tiene los detalles. Con el fin de seguir recaudando ayuda para José Meléndez de 15 años, Santa Clausnica Víctor Rosales hizo un rótulo lumínico que estará colocado mañana en el kilómetro 64 y medio carretera Nueva León. Desde las 8 de la mañana, al igual que dos alcancías para todo el que transite por la vía y pueda dar su granito de arena para esta humilde familia. Con amor, con alegría, demostremos el amor que decimos que nosotros amamos a Dios. Con una libia de arroz que tú le compres a este niño, te pares sobre la carretera, le estás ayudando a sobrevivir. Hoy le voy a poner esta pulperillita para que su mamá venda y la ganancia, le compren la leche, le compren los pampers. Una vez más queda demostrado que la fidelidad de cada uno de nuestros televidentes con corazones nobles puede hacer la diferencia para extender su mano amiga a quienes más lo necesitan. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10. Marjorie Elijarquín.